La información es de último momento, llega de la cárcel de Devoto, del penal de Devoto. Hay un motín en estos momentos, hay máxima preocupación a propósito del tema. Está Paula Wilbergen en el lugar y ya aporto información con Javier Díaz. Paula, ¿cómo te va? Y lo que están viendo son presos de la cárcel de Devoto que están sobre el techo. Están en una parte asomados hacia la calle Nogoyá. Han roto parte del techo y están arrojando elementos, en algunos casos elementos prendidos en fuego. Se trata de dos plantas tomadas por los presos que están reclamando a través de este motín más medidas de seguridad por el coronavirus. Porque hay confirmado un caso de coronavirus de un agente del servicio penitenciario con seis agentes más aislados. Que dicen los presos que hay más contagios y reclaman mayores medidas de higiene y también de seguridad para protegerse de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque dicen que son demasiados en el mismo lugar, quieren ser menos cantidad de personas. Y por eso este reclamo están tomando dos plantas y te digo, toda la zona de Devoto aquí alrededor de la cárcel, totalmente conmocionada por lo que está pasando porque está todo cerrado al tránsito y la gente tampoco puede pasar 200 metros a la redonda aproximadamente. Aquí nos hemos acercado para poder tomar esta imagen sobre la calle Nogoyá. Pero claro, está todo vallado y todo obviamente custodiado por la policía. Javi, ¿qué sabemos? Bueno, esto se anunció anoche a través de teléfonos celulares que tienen los presos y que fueron de alguna manera los que alertaron a los familiares, advirtiendo lo que iba a ocurrir hoy temprano en la mañana. Poco después de las 9 de la mañana comenzaron a escucharse algunos de los incidentes que relataba Paula. Exactamente, rompieron varios techos. Allí están viendo justamente esa parte del tinglado, de chapa y demás. Accedieron a un pabellón, tomaron dos pisos, fundamentalmente de la cárcel de Devoto. En uno de los sectores es destinado a aquellos que tienen causas vinculadas a la ley 23.737, que es la ley de drogas, ¿sí? Y también un sector del pabellón universitario. Ganaron ese lugar y se escucharon en la mañana de hoy detonaciones, a propósito seguramente del Servicio Penitenciario Federal. Esto es una cárcel federal, ¿eh? Tengan en cuenta esto, que están trabajando allí y están tratando de calmar los ánimos. Punto número uno, ayer se confirmó que uno de los hombres del Servicio Penitenciario dio positivo en uno de los test de COVID-19. Uno de los hombres del Servicio Penitenciario. Se habla de algunos más. De hecho, hay efectivos del Servicio Penitenciario Federal que están aislados de esta cárcel. La pregunta que uno podría hacerse es cómo entraron o cómo lograron esta pancarta que tienen los presos de ahí. A ver, Paula. Y a ver, están todos allí ahora sobre la calle de Nogoyá. Son dos alas de toda la cárcel. Dos pisos serían que están tomados en este momento por los presos. Realmente no se sabe bien cómo empezó todo o cómo llegaron hasta ese lugar donde están ahora. Pudimos registrar más temprano imágenes de cuando arrojaban elementos prendidos fuegos en otros sectores, también desde los pisos más altos. Y así está transcurriendo ahora. Sabemos que hay una abogada de los presos que está intentando dialogar con ellos, siendo como una mediadora para que puedan deponer su actitud y poder llegar a que ellos en algún momento depongan la actitud y puedan lograr algunas de las mayores medidas de higiene que piden si esto puede tranquilizarlos y que todo vuelva a la normalidad. Hay uno de los presos, ahí estamos viendo en la imagen, van a ver, son dos en realidad. Uno de los presos que está exhibiendo como una especie de lanza, lo que ven ustedes, con una punta. Sí. De la imagen a la derecha arriba. A la derecha, ahí está. La derecha que está trepado en la parte de arriba. Tiene una punta, un filo, una faca. Lo que habla en las claras, obviamente, de la ferocidad de lo que está pasando en ese sector. El sector, uno de los sectores más altos. No han ganado el sector de administración ni tampoco de la guardia. Están en sectores donde está poblado, obviamente, de reclusos. Son alrededor de 1.700 los reclusos que hay en la cárcel de Devoto. Es una cárcel que, como saben ustedes, hay muchos intentos de que sea trasladada. De hecho, hay un proyecto de traslado de los reclusos a la cárcel de Marcos Paz, que todavía no se pudo concretar. Pero bueno, esto es el tema, lo que hemos contado en la jornada de ayer. Esto es módulo, un club, pabellón 1, según lo que uno puede leer. Exacto. Si sacamos un minutito del graf, se va a ver una pancarta, donde claramente hay que preguntarse cómo entró esa pancarta, cómo se... La hacen adentro, Facundo. Esto lo hacen adentro, digamos, es inofensivo. Que claramente habla del COVID. Puede ser con sábanas, puede ser con telas que tienen allí adentro. Puede ser y ahí se tapa con el árbol. Decíamos que ayer les contábamos que desde el lunes sabíamos que las cárceles, en las cárceles, iba a haber una huelga de hambre, por esta cuestión vinculada fundamentalmente al COVID-19, al coronavirus, reclamando, entre otras cosas, desinfectación de los distintos pabellones, en todas las cárceles, y además pidiendo, obviamente, las prisiones domiciliarias. Paula. A ver, Paula. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Si nos podemos mover hacia otro lugar para poder tener una mejor imagen, en un lugar más abierto, sin estar con esos árboles o esas hojas de los árboles de por medio. Nosotros estamos bastante alejados, ustedes tienen un plano más concreto, pero no podemos ver tanto como ustedes, porque estamos muy alejados, a casi dos cuadras, una cuadra y media de distancia. Sí vemos el grupo de presos que está allí y que todavía permanece en pleno reclamo, sin tener indicios de que la negociación esté avanzando y que puedan deponer su actitud. Fundamentalmente el hecho es el reclamo, reitero, los reclamos son porque busquen desinfectar, sí, pero a ver, desinfectar todos los pabellones. Es más, te cuento algo, hay un efectivo del Servicio Penitenciario Federal que hizo una denuncia hace algunos días a propósito de eso, reclamaba que no tenían los elementos necesarios, la desinfección necesaria, que habían hablado inclusive con los reclusos que ellos mismos iban a desinfectar distintos sectores. Punto número uno, importante por supuesto también. Punto número dos, están en este momento también exigiendo las prisiones domiciliares a varios de los detenidos. Estamos hablando, reitero, cárceles federales, no las bonaerenses, que también hay otro reclamo que es similar. Es más, en otras provincias pasa exactamente lo mismo. Pero esto que estamos viendo en la cárcel de Devoto no se ha visto, creo que nunca, yo nunca he visto un montón de motines que hemos cubierto, una cosa así, que hayan ganado los techos y que hayan roto inclusive también las paredes de los techos, en uno de los lugares más altos de los edificios de la cárcel de Devoto, una cárcel viejísima. ¿Cuánta gente hay en la cárcel de Devoto? Alrededor de 1.700 presos. 1.694 es el último registro. Tienen en mano armas, armas impropias generadas en la propia cárcel. Exacto. También hay que pensar que detrás de este reclamo, o detrás de esta protesta, esta protesta muy violenta que estamos viendo, no se empiecen a colar estrategias para liberar a otros presos. Bueno, esa es la idea, la idea también está en eso, ¿no? Más allá de las necesidades, por una cuestión sanitaria, la intención, siempre es eso. Vos sabés que hay un, a ver, estuve averiguando respecto de esto. Hay alrededor de 800, 900 presos que quieren o han pedido la domiciliaria. Vos sabés que no hay pulseras, no hay materialmente pulseras para poder controlarlos, que estén en los domicilios. Y hay muchos presos que están pidiendo, inclusive por cuestiones de salud, la prisión domiciliaria y tienen prisión perpetua. Esos presos, como suele ocurrir en otras partes del mundo, una vez que termine la pandemia y que vayan a buscarlo, no lo van a encontrar. Esto es lo que tiene miedo el servicio penitenciario y algunos jueces también que tienen que firmar. Paso por Paula, Paula. Bueno, la situación es la siguiente. Lo que se sabe del caso confirmado es que el 28 de marzo, este agente del servicio penitenciario ya había comenzado con síntomas. Inmediatamente se puso en marcha el protocolo, se le hizo el test, se le hizo pago, se lo aisló, por supuesto, y también se aisló a los otros 6, también empleados del servicio penitenciario, que habían estado en contacto estrecho con esta persona. Eso es lo confirmado hasta el momento. Paula, volvemos a Devoto en cualquier momento.